Desnuda, desnuda, esta noche violamos tu censura Te toco tu partitura y hago una canción al ritmo de tu cintura Porque tú estás buena, porque estás dura Con tu postura parece una costura Dame lo fuerte pa' comerte Choribote ahí para meterte Y sin disimulo llévate a lo oscuro Pégate en el murida te juro Si me dejaras quisiera besarte Hasta abajo mamá, hasta abajo mamá Hasta abajo voy a darte con ganas Hasta abajo mamá, hasta abajo mamá Hasta abajo pa' quitarnos las ganas Apágame las luces, préndeme las velas Veo mucha ropa, quítatela Pueblo en la botella que está en la nevera Huevo con la whipped cream y la nutella Para comerte toda la noche y sin reproche Solta tu pelo, rupe tu broche Vamos a hacerlo como dices vos y despacito Mami, vamos a disfrutar la noche Dime qué tengo que hacer y te prometo lo haré No importa lo que sea, pero te tendré Desnuda, desnuda Esta noche violamos tu censura Te toco tu partitura Y hago una canción al ritmo de tu cintura Porque tú estás buena, porque estás dura Con tu postura parece una costura Dame los hueltes pa' comerte Choribote ahí para meterte Y sin disimulo llévate a lo oscuro Pégate en el murida te juro Si me dejaras quisiera besarte Hasta abajo mamá, hasta abajo mamá Hasta abajo voy a darte con ganas Hasta abajo mamá, hasta abajo mamá Hasta abajo pa' quitarnos las ganas Ella está bellaca, es una huraca Anda con los capos, se busca las pacas Pero después llama, me dice ya pa' acá A ella le gusta que la asesine con mi acá Intenso movimiento, es la chica de momento Su cuerpo es un monumento Seducime en su talento Dime qué tengo que hacer Y te prometo lo haré No importa lo que sea, pero te tendré Desnuda, desnuda Esta noche violamos tu censura Te toco tu partitura Y hago una canción al ritmo de tu cintura Porque tú estás buena, porque estás dura Con tu postura parece una costura Dame los hueltes pa' comerte Choribote ahí para meterte Y sin disimulo llévate a lo oscuro Pégate en el murida te juro Seguro Seguro Gracias.